Bueno, ahora sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar sobre diatidosis o kinococosis quística humana en tiempos de pandemia. Les agradecemos a todos que se hayan conectado y su interés en esta temática. Nos acompañan en esta ocasión, quienes hablan, me voy a presentar yo primero, así ya después doy lugar al resto. Yo soy, los que no me conocen, soy Leonardo Uchiumi, más conocido como Kichi para los Amigos. Soy miembro del Comité Médico del Programa de Control de Iatidosis del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, de la Argentina. Y miembro del Grupo Informal de Trabajo de Kinococosis, la Organización Mundial de la Salud, representando a Río Negro, a la Argentina y a Sudamérica. Nos acompaña el doctor Carlos Manterola. Carlos nos levanta la mano así nos puede identificar. El doctor Manterola es doctor en Medicina y Cirugía, magíster en Epidemiología Clínica. Es profesor titular de la Universidad de la Frontera y es director del Programa de Doctorado de Ciencias Médicas de la Universidad de la Frontera Chile, que nos va a también presentar un caso. Nos acompañan desde Uruguay. No sé si tienen la cámara activada, así también los pueden ver. Por favor, de Uruguay, de Tacuarembó. Ahí, bueno, ahí está. Donde dice Informático Hospital Tacuarembó. Nos acompaña el doctor Marco Ciro Ferreira Márquez, director del Hospital Regional de Tacuarembó, Uruguay. Es cirujano titular y jefe de Servicio de Cirugía. Es cirujano titular de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Está con él el doctor Carlos Correa Benítez, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Regional de Tacuarembó y de Emergencias de la Cooperativa Médica de Tacuarembó. Y, por último, también está ahí el doctor José Confesor Echeves Terrosa, médico cirujano en los hospitales de Tacuarembó, Artigas y Salto, y de la Corporación Médica de Tacuarembó y Gremial Médica de Artigas de Uruguay. Se encuentra también Saúl, a ver si también tienen la cámara activada. Ahí está, Saúl Santibáñez, es de Perú, magíster en Salud Pública, médico cirujano, con estudios de PhD en Salud Internacional y maestría en Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos, investigador incorporado a la Universidad del Centro de Perú, e investigador asociado del Centro de la Salud Global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Heredia. Bienvenido, Saúl. Y tenemos al doctor Juan Carlos Salviti. Juan Carlos, ahí levantá la mano si te identifican. Gracias. También es miembro del Comité Médico del Programa de Control de Dietidosis del Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro de la Argentina. Es jefe de servicio de cirugía del Hospital de Bariloche, el doctor Ramón Carrillo, que también nos va a presentar un caso clínico. Y nos acompañan por parte de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, el doctor Nicolás Álvarez Rubianes, que nos va a dar la bienvenida. Así que le cedemos la palabra, doctor. Sí, buenas tardes a todos los presentes. En nombre de la Facultad de Ciencias Veterinarias y del Grupo de Gestión de la Facultad, queríamos darles la bienvenida a este grupo de profesionales de la región. Realmente interesante este punto de vista de la salud pública regional. que forman parte de esta presentación. Todos comprometidos con el paradigma Un Mundo, Una Salud. Y fundamentalmente hoy, con la medicina humana, en la preservación de la salud pública. No quiero robarles más tiempo, simplemente agradecer la presencia de todos ustedes y a escuchar las experiencias novedosas que puedan tener sobre este tema tan importante para la salud pública. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos y que sea un éxito este webinario. Gracias. Bueno, muchas gracias doctor. Bueno, en representación también quiero darle las gracias tanto a la Universidad Nacional de La Pampa, como también a la Universidad Nacional de Río Negro, quienes han hecho posible el espacio en este Zoom, para albergar tantas personas para que podamos estar conectados en el día de hoy. Así que bueno, en representación está El Mundo Larrié, no es autoridad de la facultad, pero bueno, es un referente no solamente de la universidad, sino también de la hidatidosis en Río Negro. Así que bueno, para dar comienzo voy a compartir mi pantalla. A ver, vamos a poner mi pantalla completa. ¿Ahí se ve bien la pantalla completa? ¿Sí? Sí, sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, esta tabla es un poco el resumen del trabajo que venimos haciendo hace muchísimos años en el programa de control de hidatidosis, y creo que, no sé si decirlo, es inédito, no está publicado en ningún libro, ni en ninguna revista, pero bueno, es interesante porque están los distintos niveles de prevención y relacionados a las acciones preventivas en salud humana relacionado a la hidatidosis o hipococistística. Como pueden ver en cada uno de los niveles de prevención, tenemos la primaria, secundaria y terciaria, y tenemos en cada uno de ellas el concepto. Y en manera de, como sé que hay estudiantes de regla memotécnica, en prevención primaria el concepto es prevención, y acá tenemos todos los actores que intervenimos en esto. La prevención primaria, el objetivo es evitar que las personas se enfermen. Entonces ahí estamos, en el tema puntual de hidatidosis, y alguien que a lo mejor no todos los países lo tienen, o está subvalorado, y yo lo puse en primer lugar porque para nosotros es muy importante, es el agente sanitario, es un miembro de la comunidad, y que tiene una formación formal relacionada a aspectos de la salud, sobre todo a nivel de lo que es promoción, prevención, reparten medicación, vacunan y desparasitan, en este caso en lo que es hidatidosis a los perros, en forma periódica. Desde el punto de vista de la docencia también es muy importante, para que el trabajo en las escuelas, los niños puedan, que son los que absorben y transmiten muy fácilmente los conocimientos. Cómo cortar la cadena de contagio, y después el médico generalista también junto con el médico veterinario trabajan en aspectos educativos, pero también en lo que serían las medidas y estrategias, en la última columna, en lo que es la desparasitación canina, la educación sanitaria continua, y bueno, lo que es ahí sí, la parte 100% veterinaria, es el control ganado y canino. En la prevención secundaria tenemos lo que sería el screening, el término anglosajón para definir lo que sería el cribado poblacional, y acá nosotros sí, desde ya hace un tiempo no usamos más la serología como método de cribado, y usamos la ecografía, y así como distintas especialidades, y en trauma en especial, se puede hacer lo que se llama el FAST, en trauma es la ecografía, digamos, al pie del paciente, nosotros desarrollamos un curso y le damos a los médicos generalistas, no especialistas en imágenes, cómo hacer ecografía para detectar en forma temprana la hidratidosis, sobre todo abdominal y hepática, que es la más frecuente, de manera tal de encontrar en la prevención secundaria, el objetivo es encontrar los asintomáticos, los contadores asintomáticos, para poderlos tratar, y en el caso de hidratidosis, y en la mayoría de los casos, lo podríamos tratar con el antiparasitario de uso habitual, que es el abelnazol, y evitar en un futuro una cirugía. Y la terciaria, como regla memotécnica, sería la T de tratamiento, y acá sí, digamos, antes de lo que era la cirugía como único tratamiento posible, acá también el médico generalista podría ser efectuar, digamos, lo que sería la prevención terciaria, indicando el tratamiento antiparasitario en los casos correctos, y ya más avanzado, cuando el paciente presenta un quiste de determinado tamaño, determinado estadio, el cirugía especializado, o el radiólogo intervencionista, para realizar el tratamiento ya invasivo o mininvasivo, como es el tratamiento percutáneo, o la cirugía. Pasamos a la siguiente diapositiva, que esto es un resumen, es muy ambicioso, porque son 40 años, más de 40 años de experiencia en el programa de control y de atiosis, pero bueno, acá podemos ver resumido en una sola diapositiva todo lo que es la actividad de programa. Un poco para contarles a todos, en los años 80, en la provincia de Río Negro teníamos una incidencia de 73 casos por cada 100.000 habitantes, una infección de caninos y ovinos del 41% y 61% respectivamente, y en los servicios de internación en los hospitales, el 13% de los casos quirúrgicos del servicio de cirugía eran casos de hidatidosis, es decir, un porcentaje muy importante. Y todos los pacientes, obviamente, eran casos, en aquella época no existía ni la ecografía, era todo diagnóstico semiológico y radiológico, y los pacientes llegaban siempre sintomáticos y muchas veces complicados, con lo cual el promedio de internación era de 30 días, con una mortalidad del 5%. Entonces fue así que es, ante esta situación muy grave que había en la provincia de Río Negro con un problema realmente serio de salud pública, se crea por resolución ministerial el programa de control de hidatidosis y se comenzaron con las actividades que en aquel momento era lo que se conocía y lo que se podía hacer, que fue la desparacitación canina con inicialmente una desparacitación de 11.500 canes, inicialmente, y en aquella época lo que se hacía era la playa de Alecolina. La educación para la salud, como pueden ver, esa línea, esas dos estrategias siguen a través de los años y esto es para la prevención primaria y después para hacer la detección en la prevención secundaria para la detección temprana de los casos se utilizó, se empezó a utilizar la doble difusión quinta o arco quinto como método de screening. Se pinchaba el dedo a los chicos, se lo ponía en un papel secante y eso después se mandaba al laboratorio para obtener el resultado. Y en aquella época el único tratamiento digamos reconocido y válido y disponible en su momento era la cirugía porque obviamente para los casos que llegaban no había otra opción que la cirugía. Y fue así que en el año 86 se hace el primer screening ecográfico en el mundo a cargo del doctor Bernardo Frieder con una nevada histórica pudo llegar a la línea y se pudo hacer el primer screening ecográfico en el mundo en el año 86 y arrojó un resultado también sumamente preocupante donde el 5,6% de los niños en edad escolar tenían quistes didactivos. En el año 93 se reemplaza el Elisa perdón se reemplaza el arco quinto por el Elisa y al tener mayor sensibilidad empezamos a detectar más casos en forma temprana y una de las estrategias fue la cirugía temprana pero ¿qué pasó? En su momento se operaban todos los tipos de quistes didactivos en sus distintos estadios incluidos los 4 y 5 y con el tiempo fuimos aprendiendo que en esos casos no hay que operarlos sino que hay que expectarlos. En el año 97 tuvimos un descenso muy importante fíjense prácticamente como una de las principales estrategias la desparasitación canina cómo cae la incidencia en humanos de 73 a 29 cada 100.000 habitantes y también una disminución significativa de lo que es la infectación en caninos y ovinos de 2,3 y 18% respectivamente. Y ahí también en el 97 introdujimos o introdujimos una nueva innovación que es empezar a utilizar la ecografía en lugar de ELISA para el privado tamizaje poblacional y siempre enfocados en la población escolar por distintos motivos por logísticos que uno tiene concentrados los chicos en las escuelas y también tiene un valor epidemiológico importante porque nos habla de que si hay niños positivos nos hablan de que el contagio es relativamente reciente. Y fíjense también que disminuyó en el screen ecográfico en el año 97 98 ya teníamos bajamos de 5,6% a 1,2% de niños positivos en la ecografía. Como no teníamos una red ni una red de médicos capacitados ni tampoco de ecógrafos disponibles tenemos ahí unos años donde no hicimos ecografía en forma sistemática pero sí lo pudimos empezar a hacer a partir del año 2000 donde creamos el curso FASE el curso FASE fue creado por Mario del Carpio recientemente fallecido lamentablemente no relacionado al COVID sino una cuestión cardiológica pero bueno también esto es una manera de recordarlo con mucho cariño y respeto y agradecimiento a Mario del Carpio creó el curso FASE que es como el FAST en trauma para los que son médicos esto es la ecografía al pie del paciente y poder realizar no es un especialista en imágenes sino simplemente hacer un paneo rápido y poder tomar hacer un diagnóstico al pie de la cama o al pie del paciente para poder hacer diagnóstico y tomar decisiones terapéuticas y también a partir del año 2000 empezamos a ofrecer en forma sistematizada la opción para pacientes asintomáticos y que detectábamos en este contexto de cribado poblacional con ecografía y en determinados tipos de quistes el tratamiento con albendazol con una tasa de éxito mayor al 90% y creemos que esto tiene que ver no solamente con el diagnóstico temprano sino con la selección adecuada de los casos y los tipos de quiste para ser tratados con albendazol y es así entonces que también aprendimos como le dijimos que no todos los quistes deben ser operados los 4 y los 5 se hace lo que llama una vigilancia activa con ecografía en inglés es el conocido watch and wait y tenemos a la cirugía ya como último recurso es decir que ya no es la cirugía el único tratamiento disponible para la equinococosis quística o hidatidosis y acá pueden ver como los a partir del 2000 empezamos a hacer los catástrofes ecográficos con personal entrenado y con ecógrafos portátiles que van rotando por las distintas localidades de la provincia como fue bajando la incidencia esto es en porcentaje de chicos positivos en la ecografía como una nueva incorporación tecnológica o de cambio de diagnóstico en el caso de los animales en el año 2003 incorporamos el coproliza y como medida de prevención primaria en el año 2009 se comenzó un proyecto de trabajo de investigación de vacuna ovina la eje 95 pero no para toda el área endémica sino para las áreas donde nosotros pudimos identificar que aún seguían apareciendo casos en niños a pesar de todas las medidas instauradas es decir que es una herramienta más que nos vino a ayudar y bueno está todavía es un trabajo arduo difícil por los lugares en donde se trabaja por las características de los pobladores la característica de la forma de crianza de las ovejas pero bueno se está haciendo un trabajo muy muy interesante en campo en condiciones reales y entre comillas naturales que de a poco se van publicando los resultados pero bueno está pronto a finalizar este proyecto a largo tiempo así que bueno como pueden ver las barras de en distinto color este gris mantenemos lo que es la desparasitación canina la educación de la salud la ecografía como método de cribado poblacional el coprolisa digamos con sus idas y vueltas los estamos realizando a veces tenemos cuestiones operativas o logísticas o de insumos que no nos nos permiten hacer en forma digamos regular y bueno y la vacuna que está desarrollándose el estudio de investigación en campo así que bueno esto es un resumen muy acotado de 40 años de trabajo que viene en forma continua afortunadamente en la provincia de Río Negro que se vino sosteniendo a pesar de las distintas crisis sobre todo económicas que atravesaron a la provincia y al país pero bueno con una mirada como nos decía Nicolás con un enfoque de una salud con una visión de salud pública muy fuerte donde reconocemos que la patología afecta a los más vulnerables socioeconómicamente digamos más vulnerables y bueno y es por ello que trabajamos en forma tan apasionada y bueno los cirujanos en este caso en particular en Río Negro consideramos que no nos llena de orgullo ni tampoco nos pone contentos operar muchos casos de diatidosis que afortunadamente cada vez estamos operando menos seguimos operando pacientes eso no lo podemos negar pero son menos menos los casos y bueno los resultados están a la vista y bueno la idea es continuar es difícil la etapa de erradicación se hizo una muy buena etapa de ataque al principio una etapa de mantenimiento y nos permiten mantener en bajos valores la incidencia pero bueno va a ser difícil la erradicación en el ámbito de la provincia y bueno en muchos puntos de la Argentina así que bueno muchísimas gracias voy a dejar compartir la presentación vamos a dejar después a través del chat vamos a recibir todas las preguntas y una vez que terminemos las presentaciones vamos a tratar de responder las preguntas vamos a darle paso a la presentación del caso clínico del doctor Carlos Manterola de Chile Carlos tiene lista la presentación para compartir correcto ¿ve bien Leonardo? sí perfecto está la presentación en pantalla completa ok muy buenas tardes a todos quiero comenzar agradeciendo a Edmundo la Río y Leonardo por esta invitación que permite no solamente conocer a muchos colegas de Perú Uruguay y Argentina sino que compartir estas valiosas experiencias que ojalá también permitan generar colaboraciones futuras entre todos nuestros centros muchas gracias por la invitación a propósito de esto me comentaba en algún momento Leonardo si acaso podía presentar algún caso que se hubiese intervenido quirúrgicamente en época de pandemia y le comentaba también hace un rato atrás que la cirugía lectiva de esta enfermedad que para nosotros en la ciudad de Temuco es relativamente frecuente con alrededor de 20 a 30 casos por año desde el punto de vista de la cirugía abdominal los torácicos tendrán unos 15 o quizás 20 casos más provenientes de toda la región de la Araucanía y por ser centro de derivación además recibimos pacientes de las regiones contiguas especialmente un poquito más al norte por ende tenemos una casuística relativamente importante para ser siglo XXI entendiendo con ello que nuestra capacidad de resolver esta cuestión a nivel educativo y de vacunación y de parasitación masiva de los animales al menos lo que dice relación con la Araucanía es bastante pobre por lo tanto desde el punto de vista epidemiológico de salud pública estamos al debe con ello y lo que podemos mostrar en general suele ser más orientado a la solución quirúrgica de los problemas de esta naturaleza y como centro de referencia lamentablemente nos toca atender fundamentalmente pacientes con estadios relativamente avanzados de la enfermedad y aquí entonces les mostraré uno de los de este tipo de pacientes que llegó en el mes a finales del mes de julio a consultar al servicio de urgencias reitero cirugía lectiva en época de pandemia no hemos realizado ninguna solamente nos ha tocado atender algunas urgencias se trataba una mujer de 48 años sin antecedentes mórbidos médicos ni quirúrgicos que consultó por un dolor abdominal agudo de alrededor de 12 horas de evolución localizado en el cuadrante superior derecho con irradiación al dorso cierto grado de decaimiento sensación febril no cuantificada por ella al examen o exploración física de ingreso destacaba un poco de taquicardia y una temperatura axilar de 37,8 grados celsius una discreta o discreto tinte amarillento en las escleras un dolor palpatorio en el hipocondrio derecho con un poco de defensa muscular pero sin masas palpables respecto de laboratorios imágenes solamente mencionaré las cosas destacables una buena hemoglobina buen hematocrito una discreta leucocitosis una VHS un poquito elevada una PCR también elevada discreta virrubina total o fatasa alcalina transaminasa también un poco elevada lo mismo la gama GT 44 elevada para este laboratorio y en la ecotomografía de urgencia que lamentablemente no tengo estas imágenes razón por la cual luego se pidió una tomografía destacaba una lesión de espectroquístico de aproximadamente 15 centímetros de diámetro mayor con una imagen de membrana desprendida la lesión quística comprimía la vena cava inferior y había una discreta dilatación ecográfica de la viabilidad intra y extra hepática no cuantificada por el ecografista por esa razón fue que se hizo la tomografía y ahí que ustedes ven la imagen una imagen quística bastante considerable que compromete gran parte de la masa hepática con membranas visibles la vía biliar no se logra identificar a pesar de que los cortes revisé todos ellos se ve una discreta dilatación de ella pero nada muy significativo el resto del abdomen y la cavidad torácica estaban limpias y por esa razón entonces se llevó al quirófano rápidamente alrededor de 14 horas después de su ingreso día 31 de julio y esta es la imagen quirúrgica al lado izquierdo en esta gran masa quística que compromete la región centro hepática fundamentalmente ahí se logra ver parte de lo que queda del lóbulo hepático izquierdo nos dimos cuenta que el hepatocoleo estaba realmente un poquito dilatado y le hicimos una exploración de viabilidad y lamentablemente la fotografía no logró ser de muy buena calidad pero en la flecha ahí se puede observar la presencia de un trozo de vesícula germinal apareciendo por el coléoco y aquí ya está la cirugía finalizada se realizó una periquistectomía parcial dejando allí una pastilla de periquística adherida a la zona centro hepática la evolución posoperatoria determina entonces que se trata de una hidatidosis complicada con una colangioidatidosis la paciente pudo deambular y realimentarse precozmente ya al día siguiente con una normalización de sus constantes vitales una evolución satisfactoria un alta al cuarto día y lo que hemos visto los controles alejados a los días 10 y 40 son los controles clínicos más o menos comunes al séptimo décimo día para retiro puntos control de biopsia y alrededor del mes para un control clínico y laboratorial todo eso estaba en orden y el último control fue exactamente al segundo mes del posoperatorio en que se controlaron además las variables de laboratorio y una imagen ecotomográfica que solo daba cuenta de imágenes residuales de la cirugía de eso se trata muchas gracias bueno muchísimas gracias Carlos no sé si hay alguna consulta en el chat que alguien quiera comentar sobre este caso clínico sobre la ¿Puedo preguntar algo? Sí Juan Carlos adelante Buenas tardes doctor Materola realmente interesante el caso por lo que usted me comenta evidentemente tienen mucha experiencia en casos de quistes ya avanzados porque debe llevar varios años de evolución mi pregunta es ¿Ustedes abrieron la vía biliar o era una comunicación que ya tenía dentro de la cavidad quística? No, no hicimos una exploración de vía biliar justamente porque nos pareció que estaba un poquito dilatado ahora eso quizás es la parte más interesante más interesante porque como usted dice después de cierto de cierto tiempo de guerrear con esta esta enfermedad uno se pone un poquito más suspicaz y lo que parece normal a veces no es tan normal y decidimos hacer esta exploración de vía biliar porque bueno también dentro de la cavidad quística notamos que había algunas comunicaciones biliares evidentes entonces nos pareció que había posibilidad de que el paciente esto asociado con la clínica y el laboratorio que les mostré podía tener una colangiotidosis que lamentablemente para nosotros no es una cosa tan poco común la vemos alrededor de uno a dos casos por año más o menos de este problema Interesante la que asistí y tuvo que dejar dejó drenaje por tubo de care o cierre primario del colédoco de la vía biliar No en este caso dejamos un care No tuvo necesidad de abordar la papila por endoscopía como para hacer una CPR posterior No la verdad es que el tratamiento endoscópico hay alguna experiencia en el hospital pero es relativamente poca y está dada fundamentalmente por dos razones uno porque no tenemos cirugía endoscópica 24-7 que sería lo ideal y en segundo lugar porque estos pacientes habitualmente llegan por urgencia entonces habitualmente son intervenidos en esa modalidad y aquí el cirujano de urgencia es el que se enfrenta al problema Muchas gracias excelente Muchas gracias Gracias a usted ¿Me escucha Carlos? Sí Acá el otro Gustavo Stock de Valor Blanca que es cirujano de patovillo pancrática bueno dice que es muy interesante el caso y dos cosas hace una consulta si no pensaron en hacerle una colangio pancreatografía retroendoscópica preoperatoria y la segunda pregunta es si hicieron prueba de fuga durante la cirugía Parte de la respuesta la repetiré porque se parecía un poquito a la pregunta anterior lamentablemente no disponemos de cirugía endoscópica 24 horas los 7 días de la semana que sería la forma de resolver el borbio endoscópica si es que se pudiera y respecto de prueba de fuga la verdad es que la usamos prácticamente nunca muy rara vez Sí bueno desde Tacuarembó el grupo de cirujanos que estamos acá queremos felicitarlo porque sabemos muchas veces las dificultades con que se abordan este tipo de pacientes en el interior antes quiero felicitar a la organización a la Universidad Nacional de Río Negro quiero felicitar a Uchumi a Edi porque este tipo de intercambio creo que son trascendentales para poder avanzar y digo más quizás de las cosas buenas de esta pandemia es la posibilidad de hacer este tipo de reuniones que si no son imposibles de hacer entonces por un lado felicitarlo por otro hacerle alguna pregunta que que es la siguiente es decir el abordaje de la vía biliar lo llevó a poder determinar que el quiste hidrático estaba abierto y evacuado en la vía biliar con contenido en el coléoco al abordar el coléoco retiraron material hidrático del mismo membranas pseudomembranas vesículas hijas retiraron de dentro del coléoco pregunto si efectivamente ahí está la coléocotomía observa bueno al hacer la coléocotomía la verdad es que saltó de forma por hipertensión una pequeña membrana y el residente aparentemente aspiró una segunda que venía en camino eran membranas vesículas hijas perdón no trozos de membrana madre nosotros vamos a presentar ahora dentro de poco un caso muy similar y muy similar lo único que estaba en el lóbulo izquierdo y y creo que sería redundar ahora el hecho de mostrar que cómo procedimos pero claro en un centro que tenemos hoy colangio retrógrado retrógrada a disposición y que tenemos por otro lado resonancia magnética y experiencia experiencia bastante importante en la colangio resonancia entonces yo creo que extremar un poco lo que decía Carlos las medidas diagnósticas en el preoperatorio son de fundamental importancia alguien agregó por allí la colangio retrógrada en el preoperatorio cuando tenemos cistericia nosotros la hacemos cuando tenemos dilatación en la viabilidad lo hacemos porque además muchas veces podemos llegar además de evacuarlo que es lo que es la papilotomía endoscópica podemos llegar prácticamente hasta el canalículo y ir con una batería terapéutica diferente porque sabemos que estamos frente a un crisis didáctico abierto en viabilidad así que nuestras felicitaciones y creo que queremos agregar algunas cosas en el caso clínico que vamos a tratar ¿verdad? así que felicitaciones bien perfecto muchas gracias Ciro no hay más preguntas acá en el chat y bueno yo sí quería agregar el tema del rol de la resonancia nuclear magnética en especial en lo que es cirugía hepatobillo pancrática y obviamente también uno tiene que tener en cuenta con qué tipo de equipamiento o qué tecnología cuenta porque bueno la resonancia nos da mucha más información y en caracterización de los quistes didácticos versus la tomografía pero a veces una buena tomografía es mejor que una mala resonancia entonces y con la ventaja que bueno que la tomografía a lo mejor es mucho más rápida porque prácticamente con la tecnología que hay hoy en una apnea el paciente pasa por el tomógrafo y la resonancia a lo mejor digamos es lleva un poco más de tiempo depende que el paciente esté quieto pero bueno quería saber Carlos su experiencia en imágenes con respecto a la resonancia nuclear magnética y colangio resonancia en los casos de hidatidosis bueno desde el punto de vista del paciente lectivo evidentemente la colangio resonancia es el armamento ideal un paciente tranquilo no no ansioso no hay ningún problema y es probablemente el examen de elección cuando hay sospechas de complicación del quiste pero vuelvo a lo que les comenté hace un momento atrás estamos hablando de pacientes de urgencia en que lamentablemente a pesar de que este es un centro hospitalario grande de alrededor de 800 y pico de cama no disponemos de colangio endoscópica los 365 días del año y obviamente entonces los problemas tienen que ser resueltos por el equipo de urgencia y en este caso en particular me tocó resolverlo a mí porque estaba justo yo de guardia por ende entiendo que esto puede generar un poquito de ruido pero les recuerdo esto es una situación de urgencia no es el paciente lectivo que uno quisiera encontrarse un día de semana a las 8.30 o 8 de la mañana con todo el equipamiento diagnóstico terapéutico disponible Quichis si me permitís Juan Carlos es el último y seguimos con el próximo caso me viene a la memoria lo que aprendí con Martín Odriozola el tratamiento tripolar de estos quistes que era el tratamiento del quiste el colédoco y la papilotomía todo en el mismo acto quirúrgico ahora hoy en día con todos los elementos de diagnóstico y posibilidades terapéuticas con la colangio resonancia los ecógrafos de mejor definición y la posibilidad de la endoscopía uno puede ir seleccionando métodos yo rescato del caso que en la urgencia sin ningún otro elemento diagnóstico decidieron abrir la vía biliar me parece muy importante ese gesto porque si hubiera quedado si hubiera tenido alguna probablemente hubiera tenido una complicación en el postoperatorio por las por las vesículas que tenía dentro de la vía biliar y tendrían que hacer algún otro procedimiento y eso sin duda es por la experiencia del que está operando y el ojo en el momento que se percató de que podía haber algo dentro de la vía biliar y lo resolvió bueno perfecto muchas gracias juan carlos bueno continuación le vamos a ceder la palabra al doctor jose cheveste de uruguay para que nos comparta su caso clínico jose si podés desmutear tu micrófono y tenés para compartir la presentación ya vamos ya estamos bien un segundo se ve la pantalla en negro dice que empieza ahí sí ahí sí estamos viendo el visor de DICOM de las imágenes ah no no estamos viendo el programa de visor de imágenes ahí ahí sí caso clínico perfecto bien ¿la escucha? perfecto bien la siguiente se va bien la presentación del caso clínico se trata de una paciente de sexo femenino de 32 años de edad que el día 8 de octubre hace un par de semanas sufre un siniestro de tránsito motonetista embestida por otra moto la cual de la evaluación primaria surge un traumatismo cerrado tóraco abdominal sin trauma de cráneo sin trauma de miedo es traída a la emergencia donde en el examen primario presenta una escala de glaslu de 15 bien hidratada y perfundida y saturando 99% al aire del examen físico una frecuencia cardíaca de 90 ciclos por minuto ahí se cortó el audio mutearon el audio ahora sí ahora sí bien una frecuencia cardíaca de 90 ciclos por minuto una presión arterial de 160 murmullo alveolar vesicular positivo bilateralmente y del examen abdominal se destacaba un intenso dolor a la compresión de mi abdomen superior se realiza un eco fast en la emergencia donde se destaca una escasa cantidad de líquido libre en fondo de saco de Douglas y como una observación se nos informa que ocupando en el hígado segmento 2 y 3 se observa una imagen de aspecto poliquístico sugestiva de quiste hidáctico dadas las características del seminario vamos a saltar la parte de usted que haría y vamos a pasar directamente a lo que hicimos nosotros inmediatamente se le solicita y se le hace una tomografía de tórax abdomen y pelvis donde se ven estas imágenes a nivel del lóbulo hepático de los segmentos 2 y 3 esa imagen poliquística son todas imágenes de la tomografía donde también se observa líquido perihepático y el informe nos dice no se observa contusiones ni las aceleraciones pulmonares no se evidencia derrame pleural ni necmotórax no vemos alteraciones de las estructuras medias finales hígado de tamaño y densidad habitual se observa en el lóbulo izquierdo segmentos 2 y 3 formación polilobulada multiquística que creemos corresponde a quiste hidáctico de aproximadamente 84 por 72 por 78 transversal lateral y anteroposterior la misma está en relación con vena suprahepática izquierda y vena porta izquierda vía biliar de calibre normal se encuentra alterada la densidad de la grasa adyacente se observan imágenes lineales hipodensas en segmentos 6 que podrían corresponder a discretas laceraciones todas estas alteraciones hepáticas asocian líquido libre perihepático vaso de forma y tamaño habitual también vemos imágenes lineales hipodensas que pueden corresponder a laceraciones presenta líquido periesplénico se observa líquido libre en ambas goteras parietofólicas y en fondo de saco de dudas de la paraclínica en la emergencia al ingreso una hemoglobina de 16,2 un hematocrito de 49 glóbulos rojos 5,41 glóbulos blancos 11,700 299,000 plaquetas y un tiempo de protrombina del 100% que nuevamente nos salteamos el que y la paciente ingresa a sala hemodinámicamente estable sin dolor y le solicitamos una resonancia magnética de abdomen y pérez si la resonancia magnética fue hecha posterior y ahí fuimos bastante precavidos porque teníamos la idea de que si bien la tomografía nos había aportado al igual que la ecografía por el traumatismo la evidencia de alguna laceración hepática esto fue hecho más de una semana después en realidad y del vaso nosotros teníamos la fuerte convicción de que ese quiste había sufrido y entonces tenemos un muy buen imaginólogo en el área de resonancia le solicitamos una colangio resonancia al fin hizo una resonancia con medio contraste sin sustracción pero ahí podemos ver algunas cosas que yo creo que son muy importantes la vesícula el hígado derecho y el hígado izquierdo y ahí como metido entre lo que era el segmento 2, 3 y el 4 en realidad lo que vemos es una imagen en rueda de carro que se veía en la imagen que mostró José se ve edema pero sobre el ligamento redondo el imaginólogo ve alguna vesícula hija como que estuviera por fuera de la imagen quística esto lo quiero destacar porque fue trascendental a la hora de decidir la intervención al otro día de la resonancia la próxima ahí vemos la misma imagen y yo quiero decirles que tiene mucha similitud con la imagen que vimos del colega chileno en la cual teníamos una adventicia emergente teníamos en realidad un verdadero rompecabezas un verdadero rompecabezas con una imagen que la ven allá que es un nicho esta imagen lo podemos ver después hacer alguna reunión después pero de acuerdo a algo que hemos constatado en más de 500 casos que tenemos operados es que la hidatidosis hepática el comportamiento luego de la rotura de los pistes en la realidad no hablo de la clasificación ecográfica es que las vesículas hijas son como verdaderos taladros que van formando verdaderos nichos ven que ahí existe una comunicación entre lo que es la cavidad anterior y hacia atrás esa otra cavidad donde también hay vesículas hijas y vemos un nicho anterior eso es muy sugestivo y chiquito la próxima que acá vemos no lo informó de esa manera el imaginólogo después sí cuando lo hablamos pero vemos que está la adventicia y en el hombre a diferencia de los animales esto realmente lo saben más los veterinarios no es la hidratidosis en realidad multivesicular extraadventicial nosotros nunca la constatamos en este caso nos falta todavía la anatomía patológica para demostrar que esos nichos pequeños no son extraadventiciales y lo vamos a ver ahora en la intervención quirúrgica la próxima José si el resultado de la resonancia nos informa no se observan alteraciones esplénicas pancreáticas renales ni de las glándulas suprarrenales la morfología del hígado está conservada el lóbulo izquierdo centrado en sus segmentos laterales se observa masa quística multilocular consistente con el planteo de quiste hidático multivesicular se observan múltiples imágenes quísticas con crecimiento hacia el interior del quiste en el borde posterior del quiste se observa posible vesícula con crecimiento externo identificando relación a la misma discontinuidad de la pared del quiste por debajo del quiste en la proyección del ligamento gastro hepático y grasa perihepática anterior se observan múltiples quistes de pequeños tamaños concluentes entre sí el borde derecho del quiste hidático del lóbulo izquierdo contacta desplaza y comprime levemente la rama derecha de la vena por la vena suprahepática izquierda no se identifica la vía bidial intra y extra hepática no están dilatadas pero sí se observa contacto entre ramas distales del hepático izquierdo con el quiste sin demostrar evidente comunicación entre ambas estructuras nosotros esto lo vimos esto se puede ver lo teníamos recién cuando ustedes estaban ahí lo íbamos a mostrar porque fuimos precavidos de que el quiste hidático podía estar no abierto en vía bidial y evacuado sino en contacto y fue lo que fuimos a buscar en el espacio sufrenico derecho en ambas goteras parietropólicas se observa líquido libre la próxima José la próxima ahí José bueno con el informe de la resonancia decidimos al día siguiente intervenir a la señora abordamos el abdomen a través de una incisión en boca de horno una vitransversa a la apertura peritorial nos encontramos con algo de líquido libre el cual se tomó muestra para citoquímico a la exploración del quiste encontramos esa pequeña perforación esa pequeña perforación en la cara anterior con esa vesícula hija por fuera del quiste siguiente si acá lo interesante que nosotros queremos mostrar es que realmente se ve perfectamente cuando entramos se ve acá el agujero que hay acá ahí está ven la flecha ven la flecha ven la flecha se ve perfecto ven la la el orificio que hay en ese lugar bueno en ese lugar de ese lugar salió esa vesícula que está a la derecha esa vesícula hija que está aplastada sin líquido salió de ese orificio y ese orificio es el divertículo que vemos en la resonancia y lo habíamos sospechado a eso y lo vio el imaginólogo en la resonancia pero sospechaba que había otras también esas otras seguimos adelante José esas otras cuando abrimos el quiste miren lo que es mostrarlo ahí José después de la apertura sí sigo sí para adelante ahí vemos digamos todo el quiste como una todavía no está abierta liberado liberamos todo el quiste para mantener un dominio del lóbulo izquierdo siguiente arriba arriba le inyectamos con un tubo en T se le inyectó cloruro de sodio hipertónico vemos después en la apertura por supuesto un troca de ovner y la apertura del quiste y la extracción de la vesícula hija con una membrana madre degenerada ¿verdad? que está realmente metida entre todo pero las vesículas hijas están activas ¿verdad? seguí adelante ahí vemos ahí lo que vemos es las vesículas hijas incrustadas como que fuera un panal de abejas pero incrustadas en la venticia a la derecha la ven muy bien incrustadas en la venticia que las traemos y atrás en el nicho posterior la próxima ahí la vemos esto se ve claramente esto es la venticia esto acá acá a ver la flecha acá abajo acá vemos la venticia y vemos que las vesículas están incrustadas la próxima antes de esto lo que tenemos seguro y concluimos es que los nichos se dan en la cara anterior se dan en la cara posterior y que tenemos que hacer una albertisectomía hasta zona de riesgo como la hacemos todos por supuesto que sin lesionar ningún elemento vascular ni virial y por otro lado tenemos que el hígado derecho que teníamos perdón izquierdo está realmente está achicado pero sabíamos que era funcional y mire que interesante esto no sé si Carlos lo querés explicar esto justamente con respecto a lo que hablaba Ciro de por qué no no hicimos una globectomía izquierda porque sería lógico de pensar afecta al segmento 2 y 3 porque la exploración vimos que había gran parte del segmento 2 que estaba en perfectas condiciones no estaba afectado por el quilo entonces identificamos la salida de bilis por un sector y tenemos el concepto ya prodigado por el profesor Perdomo que es que la apertura de los canalículos biliares de forma navicular y una vez que se haya esta digamos esta lesión se puede mediatizar con una sonda que es lo que nosotros estamos viendo que tiene una doble función manejar la vía biliar y poder tener controles colangiográficos la colangiografía intraoperatoria a través de esta sonda nos mostró que estábamos directamente en el hepático estábamos directamente en el hepático izquierdo entonces ahí se ve perfectamente que estamos en el hepático izquierdo la forma de apertura del canalículo biliar de los canalículos biliar en grueso en este caso es navicular y una vez desconectado este procedimiento de desconexión descrito por el profesor Perdomo hay con el tiempo una granulación y una restitución ántegra del conducto con lo cual el drenaje biliar del segmento 3 del hígado no va a tener absolutamente ningún problema se va a hipertrofiar y va a cumplir funciones estamos siendo como lo que se prodiga actualmente siendo conservador en este digamos con la cirugía hepática esta se puede digamos nosotros tenemos experiencia tenemos formación sobre para realizar resecciones hepáticas más complejas pero creo que este procedimiento de desconexión quistobiliar es un procedimiento muy bueno y que se puede repetir en centros de no tan alta complejidad por lo cual nosotros somos unos acérrimos defensores de este procedimiento de desconexión si yo creo que este procedimiento además que está descrito como procedimiento de desconexión quistobiliar lo decía el colega chileno operamos muchos casos en que existen dos claras escuelas las que estaría ligando y haciendo una sutura de este canalículo abierto nosotros no lo hacemos porque por las tres cosas que dijo Carlos la primera porque la virirragia es igual a la infección nosotros la virirragia sabemos que luego de la virirragia tenemos infección ese es el primer punto el segundo punto es que la calibración se produce adíntegum con lo cual todo y lo ven allí también todo lo que es el lóbulo izquierdo del hígado que está comprimido luego puede recuperarse porque la calibración permite que no haya estenosis que es igual alitiasis intrahepática y que además de eso nos permite dominar correctamente fíjense está en el colédoco nosotros tenemos un dominio total y José le puede decir ven todo el árbol biliar además a derecha que está totalmente sano lo que es el sifón lo que es el 5-8 lo que es el 6-7 en definitiva tenemos realmente un dominio espectacular le hicimos la colegitectomía y no pudimos cateterizar el sístico porque a veces cateterizando el sístico o lo que pasó con el colega chileno inyectando contraste que no tenía colangio creo pero el azul de metileno nos permite ver correctamente a donde está el mamelón que fuga y ahí realmente a veces canalículos muy chicos corresponden al hepático derecho si hubiéramos dado un punto ahí nos hubiéramos llevado todo el hepático derecho izquierdo todo el hepático izquierdo un segundo antes de esto quiero destacar algo más de lo que hablamos que es lo que dijo Silvio José es que se encuentra lo que se busca y nosotros lo buscamos todo en el preoperatorio por eso destacar el valor de la colangio endoscópica retrógrada la colangio resonancia la planificación muy minuciosa de la cirugía antes de realizarlo porque nos encontramos con lo que estábamos buscando y damos y actuamos en consecuencia con los resultados que van a ver más adelante con excelente evolución de la paciente para una patrofía sumamente compleja esta es la evolución en las 24 horas posterior de la cirugía de la paciente le dejamos un drenaje enfrentado a la cavidad por la eventualidad de alguna fuga biliar y el drenaje de la desconexión quistobiliar que es el superior siguiente esto fue el gasto en las primeras 24 horas de la desconexión quistobiliar 500 centímetros cúbicos de bilis y del drenaje enfrentado a la cavidad apenas menos de 50 centímetros cúbicos ahí quiero destacar algo el uso somos el único centro en el interior del país que utilizamos viturí de argón para la hemostasis del lecho hepático lo cual nos ha dado un resultado espectacular ya lo objetivan ustedes con escaso sangrado del malenquima hepático remanente ven ahí el gasto comienza a disminuir prácticamente hoy a que día estamos de la operación hoy estamos al quinto día al quinto día que la operamos fíjense el gasto disminuyó de 500 a eso que tienen ahí seguramente la auditis y todo lo demás llegó a que bajar ahora pero y a derecha no tenemos nada lo que muestra que la desconexión fue perfecta la otra ahí vemos simplemente esto lo que queremos para finalizar y está el colega uruguayo ahí presente también porque a ver esta enferma la que vimos antes sacada un poquito va a recibir tratamiento médico por largo tiempo que ya se lo iniciamos con mebendazol a una dosis de 10 miligramos kilo peso teniendo de aluendazol aluendazol sí pero esta otra paciente es una paciente que también recibimos hace 10-15 días tiene la fecha arriba es del 7 de octubre el día antes del ingreso de la paciente anterior recibimos esta paciente también del medio rural 60 años con este cuadro evolucionadísimo dice la señora más o menos de 3 años que viene siguiendo crecer día a día su abdomen y para nosotros es inadmisible que en el mundo en que vivimos todavía se estén dando estas situaciones a las que no queremos llegar como decían el resto de los colegas esta enferma tuvimos una gran suerte porque tiene miles de quistes en la barriga tiene una citis que no se quiere operar la familia no quiere que la operemos seguramente esto es mucho más maligno que el cáncer y que esta enfermedad evolutiva no tiene una solución quirúrgica donde la reintervenimos múltiples veces pero no vamos a encontrar solución entonces queríamos mostrarles esto porque también son hechos de la realidad que en este siglo no se pueden dar muchas gracias muchas gracias interesante muy interesante caso no sé si está todavía ¿está Gustavo conectado? no lo veo ah sí Gustavo ahí te esperate que te me voy a tomar la licencia de habilitarlo a Gustavo que es cirujano de patrullo pancrático con mucha experiencia en cirugía hepática trasplante comentarnos te invitamos a comentar el caso a ver qué te parece gracias Leo vos sabés que justo estaba escribiendo para hacer algunas consultas la verdad que los los dos casos son muy interesantes porque por lo visto a los colegas y a mí nos toca la lamentable prevención terciaria y por lo que veo a todos nos llegan estos casos complejos yo le vuelvo a a ver en este caso lo que estaba escribiendo justo como primera pregunta era si de entrada que ya había líquido libre al ingreso en la tomografía no pensaron inmediatamente en el lavado peritoneal podía ser sangre en el contexto del trauma pero con la excelente imagen que tenían en la TC era altamente probable que el líquido era hidatídico es decir ya tenemos una contaminación peritoneal entonces la catástrofe ya está dada me ha tocado más de una vez y me ha tocado operar a los pacientes meses después con siembras peritoneales que ojalá no sea el caso entonces la pregunta inicial era si no pensaron en hacer una laparoscopía diagnóstica y lavar el peritoneo pensando en que en el 99% de la probabilidad era líquido hidatídico y de ahí en adelante lectivizar al paciente es decir ponerle al vendasol este va a ser un paciente que va a requerir al vendasol mucho tiempo y hay varias estrategias en el medio por ahí me encantó lo que dijeron cómo tutorizan la viabilidad nosotros habitualmente los quistes que están comunicados como también en este caso era altamente probable después podía ser que no pero hay factores predictivos que ya están descriptos en la bibliografía que hacen que uno sabe que están probablemente comunicados entonces la segunda pregunta es si en el medio porque no se perree manejar la viabilidad dejarla ya drenada y recién en la última instancia ir a una cirugía programada nosotros somos medios este medios restrictivos en cuanto a operar a pacientes en agudo es decir cuando hemos tenido problemas en el podo operatorio han sido justamente pacientes en agudo entonces esa era un poco la pregunta después lo último ya el colega explicó de lo radical y no radical ustedes saben que los cirujanos hepáticos somos muy muy defensores de lo radical fundamentalmente por lo que el colega dijo que es clave esto de evitar la fuga biliar evita la complicación de la cavidad residual y la problemática después y yo creo que digo hay varias consideraciones en lo que tú has dicho la primera es que no sé si José fue claro pero la sospecha no era de un quiste hidrático con rotura nosotros hemos operado incluso quistes hidráticos abiertos en torrente sanguíneo que lo hemos detectado con un paro cardíaco con una reacción anafiláctica que después nos han hecho reacciones de otro tipo y dentro de la cavidad nos hemos encontrado con quistes abiertos al sector venoso intrahepático y también quistes abiertos y rotos a nivel a nivel a nivel peritoneal como tenemos un muy buen servicio de imagenología ECOFAS ecografía de alto impacto tomografía y resonancia nos guiamos mucho por los estudios que vamos haciendo y en los primeros estudios lo que aparecía claramente y después lo constatamos es que había sangre dijimos y José lo dijo el líquido libre en la cavidad peritoneal implicaba de que lo que había era una laceración hepática y una laceración de vaso esplénica entonces no el quiste hidrático no era el elemento central esto con el diario del lunes aparece luego y fue lo que nos llevó a operarlo de forma urgente de la resonancia que no tenía vuelvo a insistir un quiste hidrático roto en el peritoneo sino aquella vesícula que teóricamente estaba conectada después no lo dijo él pero sacamos otra vesícula de ese mismo nicho y estaba tapada lo que era la cavidad quística central los cristes estaban incrustados en esa en esa en esa adventicia habitualmente esto no está comprobado yo insistí mucho en eso en que no existe la hidatidosis en el hombre como en el animal hidatidosis a te gusta el mate igual que a nosotros ¿no? la hidatidosis la hidatidosis es transventicial entonces digamos fue la etapa diagnóstica que fuimos llevando adelante y cuando pasamos visita un día era un paciente poli-traumatizado con el equipo le dijimos pero vos sabés que realmente no queda muy clara la tomografía hay edema todo lo demás vamos a ver si con la colangio-resonancia nos aclara un poco más y nos aclara un poco más entonces no a ver es obvio que si este paciente hubiera tenido una descompensación hemodinámica hubiéramos hecho rápidamente una videolaparoscopía y hubiéramos a ver hubiéramos visto que había sangre pero nada más porque quizás hubiéramos visto la vesícula mirá que fue un planteo que lo hicimos retrospectivamente retrospectivamente pensamos esto es así lo otro que decís tú con respecto al tratamiento radical o no radical yo me guío mucho por lo del maestro nosotros creemos que sí que la puede hacer un equipo entrenado en cirugía de trasplante un equipo Carlos estuvo trabajando mucho en el hospital de la resaca allá en Murcia y nosotros digamos las hepatectomías las practicamos muchas veces en traumatismo tenemos una experiencia grande pero en el quiste hidrático yo creo que acá en una retrospectiva que hicimos en más de 3.000 casos que le preguntamos a los cirujanos ¿usted qué hace? y los cirujanos habitualmente dicen yo soy radical hago la quiste pero después la mayoría la gran mayoría le dejaba un pedazo y ese pedazo que le dejamos vos fijate que esa comunicación que le escribió Carlos y lo viste en la colangiografía estaba a 2 centímetros de confluente es decir cuando nosotros tocamos teníamos el confluente y nosotros hemos visto grandes destrozos de hígado por otros cirujanos que se llevan toda la viabilidad o que están sangrando yo tengo la experiencia de alguna de ayudar con mi etapa de residentes en que me decía si mirá se murió pero se murió de una coagulación intravascular diseminada porque yo le saqué el quiste pero en realidad la mortalidad en estas poblaciones del interior si tenemos un tratamiento que pueda dominar la viabilidad y corregir los problemas que tenemos allí si vamos hasta la zona de riesgo dejando un casquete o lo que no tenemos problemas y si no lesionamos realmente grandes vasos tenemos una restitución al íntegro quizás en alguna próxima les mostremos pero esta viabilidad va a estar conservada y digamos no es cirugía conservadora porque lo resecamos hasta la zona de riesgo y hasta la zona donde tenemos riesgo de lesionar o paquetes vasculares o la viabilidad principal esa es la teoría ¿verdad? sí la verdad que cuando uno mira la experiencia del mundo ahora el otro día estuvimos hablando con Kichi para ver si hacemos una visión de esta última década en Argentina porque ha cambiado mucho se ha introducido el percutáneo la laparoscopía depende del centro ¿no es cierto? en el mundo es lo que dice usted sinceramente lo que hay que recomendar a la mayoría de los cirujanos es la cirugía conservadora lo más radical que pueda porque claro meterse adentro de los pedículos es complejo y lo que dice usted es totalmente saludable porque evita una lesión mayor y soluciona la mayor parte de los pacientes esa es la realidad para el que tiene la posibilidad de ir un poquito más allá cuanto más radical uno es esto de la periquistectomía de más del 80% reduce usted lo explicó perfecto nosotros le llamamos vesículas exofíticas son esas que están del otro lado que no la podemos ver entre el parénchima y la adventicia y esa es la causa de residiva es decir nuestra lucha en la hidatidosis primero es lo que hacen los amigos y colegas y todo el equipo de que trabaja en Río Negro que es para nosotros la referencia en Argentina porque ni en la provincia de Buenos Aires ni más abajo tenemos lo que ellos hacen que es lo que hay que hacer evitar que estos pacientes lleguen pero para los que ya no llegan nuestra meta es ser lo más radical en cuanto a disminuir la chance de residiva y esto está por lo menos en nuestra experiencia y así lo hemos publicado en los capítulos que hemos escrito en usar muy bien el albendazol esto es lo que ha cambiado mucho forma parte de nuestra hidatidotecnia luego hacerlo más radical en cuanto a dejar lo menos posible y insisto en lo de la prueba de la fuga nosotros ya no usamos colorantes y demás porque detectar todo canalículo que te pueda filtrar después que usted lo explicó perfecto es lo que te va a dar la morbilidad que son esas cavidades residuales que son problemáticas así que bueno ahí también vienen después los problemas así que coincidimos que esta cirugía es muy difícil porque evidentemente es difícil es lo ideal para la situación en particular tal cual Muchas gracias Gustavo Doctor Manterola Juan Carlos Saúl no sé si quieren hacer algún comentario No, excelente creo que el Doctor Storr dijo lo mismo que pensaba es decir al ingreso un traumatizado tenía la posibilidad de que fuera o el desgarro hepático o el desgarro plénico o el quiste hay una de las características que se da más en el quiste hialino el quiste cuando sufre o se rompe pierde la estructura esférica totalmente y ese es un dato que a veces a uno le tiene que hacer sospechar que ese quiste pudo haberse fraccionado y haber volcado parte del contenido si el quiste está vital es bien redondo esférico la misma tensión del quiste lo hace mantener así distintas esta situación donde tenía tantas vesículas hijas quizás no logra mantener la forma esférica pero bien la resolución es perfecta el manejo de la vea biliar me parece excelente hay que tener mucho cuidado con esos canalículos que como bien dice se oradan lateralmente y siempre tienden a la cicatrización posterior así que no me parece que excelente el manejo muchas gracias Juan Carlos doctor Manterola gracias bueno felicitar a los colegas un caso muy bonito muy bien documentado desde el punto de vista de las imágenes tanto preoperatorias como intraoperatorias la verdad es que la explicación o las explicaciones del por qué fueron ejecutando paso tras paso ya lo dijeron los colegas que me antecedieron fue muy clara muy didáctica muy de acuerdo con lo que comentó Gustavo Stork hace un momento atrás que dice relación también con a quién le llega o a qué centro le llega un paciente de esta naturaleza yo creo que los tiempos en que se dictaban cáteras de cómo se tenían que hacer las cosas han ido quedando atrás y cada cual sabe lo que puede hacer en su centro con lo que tiene a disposición y a intentar hacerlo de la mejor forma posible porque lo que importa finalmente es tratar de resolver de la mejor forma posible el problema del paciente y si el centro en cuestión solo puede hacer una cirugía relativamente conservadora o no muy agresiva como dijo Gustavo es posible que esté resolviendo el 70-80% de los problemas y aquellos que queden pendientes bueno ya serán resueltos por un centro de derivación por ende es preferible en ese aspecto pecar de menos que quizás intentar hacer algo para lo cual no se puede no están dadas las condiciones me parece excelente y respecto a la situación puntual del paciente de la paciente comentar que como dato una aportación distinta es que nosotros hace un buen tiempo atrás medimos la viabilidad de este tipo de lesiones las clasificamos en univesiculares multivesiculares y abcedadas y justamente las multivesiculares fue en las que encontramos mayor prevalencia viabilidad medida desde un punto de vista microscópico casi el 100% de las vesículas hijas que estudiamos en esa oportunidad eran muy vitales por lo tanto la ruptura de una de estas vesículas hijas al peritoneo parietal es muy posible que conlleva una siembra peritoneal en el mediano plazo por lo tanto también estoy muy de acuerdo en que ese paciente haya quedado con tratamiento médico por un largo tiempo y solo comentar respecto a esa situación adicional que lamentablemente nuestra experiencia con el albendazol en este tipo de pacientes no ha sido tan espectacular y en más de la mitad de los casos en que hemos observado siembras con tratamiento con albendazol por más de 3 meses a 10 miligramos kilo de peso día ha generado nuevas operaciones por siembras que no lograron ser controladas por el tratamiento médico y firmizar una vez más felicitando a los colegas de Uruguay por la excelente presentación muchas gracias bueno yo tengo algunas preguntas pero vamos a dar espacio a la última presentación Saúl ¿tienes algún comentario? en primer lugar agradecer por la invitación como usted bueno Kichi y el mundo saben no soy médico cirujano que practica cirugías más estoy relacionado con la parte preventiva son casos bastante interesantes los que se han presentado el día de hoy que hacen notar que en estos tiempos de pandemia estamos viendo más casos de cirugía por emergencia acá en la región de Junín donde vengo laborando desde que comenzó la pandemia en Perú marzo de este año no se han tenido casos selectivos ni casos por emergencia casi todos han sido diferidos el hospital se ha transformado en hospital COVID y lo que me preocupa un poco es justamente el seguimiento de estos casos porque ante un escenario actual que tenemos en donde hay poco contacto entre el paciente y los centros hospitalarios y lo vemos muy seguido con los casos de cáncer que no están siendo monitorizados en estos dos centros en estos casos en especial cómo se están monitorizando los pacientes posquirúrgicos están yendo a las citas de manera normal son monitoreos vía telefónica cómo es que se hace en el caso del alta esa era mi consulta a ver si alguien quiere responderle a Saúl el seguimiento de estos pacientes es digo las distancias que manejamos son relativamente cortas la paciente del caso clínico vive acá en la ciudad o sea la accesibilidad de ella al centro hospitalario es fácil y es buena la seguimos controlando en policlínica en forma semanal el primer mes y después la seguimos en forma mensual ya está instituido el tratamiento con el vendasol el cual lo vamos a llevar a cabo en principio por tres ciclos mensuales después está previsto ya los controles imaginológicos seriados en la evolución para justamente para desquitar en forma temprana una posible siembra siembra peritoneal después la otra señora que sí es un poco más complejo porque es de medio rural y de no tan fácil accesibilidad al centro también en principio los controles en policlínica serían en forma mensual y nosotros además como no tenemos COVID todavía en nuestra provincia estamos haciendo controles presenciales tenemos a los vecinos de la frontera que sí ya están en una situación de riesgo nosotros intervenimos a pacientes de la frontera y estamos realmente con la UDELAR y con el Instituto PASTER estableciendo el Instituto PASTER monta dentro de pocos días acá un nuevo laboratorio en este hospital con una técnica nueva de diagnóstico similar a la que usamos para PCR que creemos que va a dar muy buenos resultados pero estamos en riesgo estamos haciendo presencial y también algo de telemedicina ¿verdad? eso es lo otro que estamos haciendo bueno muchísimas gracias Juan Carlos ¿estás por ahí listo para la presentación? bueno se nos desconectó Juan Carlos justo bueno mientras retoman la comunicación Juan Carlos ahí vuelvo ah bueno disculpen este sí iba a compartir pantalla estaba buscando la presentación no dame un minuto dale ahí vuelvo al zoom disculpen ¿qué me sale de tu pantalla? ¿puede ser? hay otra pantalla ¿cómo? espera a ver ahí se ve ahí está ahí está gracias va a estar por aparecer da un segundito daré un poco de tiempo sí ahí está ahí está ahí está apareció gracias ahora pone ahí está pantalla completa buenísimo adelante Juan Carlos agradezco la verdad la iniciativa y las ganas de armar este evento y por supuesto haberme invitado a compartir la experiencia del manejo de un caso de hidratidosis que lo novedoso es cómo se manejó en esta época de COVID creo que lo demás es más o menos similar a lo que hacemos todos este es un chico de 18 de edad que es del hospital es de la ciudad del Bolsón atendido en el hospital de área del Bolsón por dolor abdominal y vómitos y en la ecografía aparecen imágenes quísticas de contenido líquido como antecedente había tenido bronquiolitis a los 7 meses y un familiar que creo que era la abuela con hidratidosis hepática con diagnóstico de hidratidosis es derivado al hospital área programa de Bariloche a 130 kilómetros el día 22 de mayo aclaro el hospital de Bariloche es hospital de complejidad 6 y el hospital del área de Bolsón es un hospital complejidad 4 esta es la ecografía con la que llega el paciente había dudas si eran dos o tres imágenes quísticas y repetimos la ecografía y nos encontramos acá si se ve no sé si se ve la flecha la imagen de arriba a la izquierda donde se pueden ver las tres imágenes quísticas a la vez y tenía tres imágenes quísticas y alinas en segmento 5 de 54 por 44 milímetros segmento 6 de 72 por 61 y segmento 7 de 58 por 43 y una esplenomegalia leve ya con las imágenes el tamaño las características y la cantidad de quistes la primera impresión es que esto era quirúrgico pero el paciente lo evaluamos tenía una elevación de las enzimas hepáticas y por la esplenomegalia me quedaban dudas si realmente esa alteración del hepatograma estaba relacionado o no a la presencia de los quistes o podría haber alguna otra cosa y charlando con la gente del servicio de pediatría quedamos en solicitar estudios para esto de evaluar hepatitis y tomar el oviro y sobre todo porque el paciente estaba sin dolor espontáneo toleraba la dieta y lo único que tenía era se palpaba las masas quísticas en hipocondrio derecho así que se decide control evolutivo y espera el resultado de los laboratorios y vuelve a la ciudad del Bolsón claro en medio de todo esto teníamos esta situación de COVID en ese momento la ciudad de Bolsón no tenía tantos casos Vareloche tenía más había restricción en los viajes así que no había duda que nos teníamos que manejar por comunicación con la gente del Bolsón sobre todo el servicio de pediatría del hospital del Bolsón los laboratorios la evolución de los laboratorios el 26 de mayo seguían elevadas las enzimas hepáticas el 29 de junio empiezan a bajar un poco ¿me están escuchando? perdón si Juan Carlos se te escucha perdón perdón porque me tuve un problema caténico el 29 de junio empiezan a bajar las enzimas hepáticas y pensando en que íbamos a terminar con la cirugía la idea era comenzar con albendazol prequirúrgico por el tamaño de los quistes y evitar probable siembra el 8 de julio nos llegan los análisis de las serologías que se habían pedido a fines de mayo donde tenía una reacción a IgG de hepatitis que era relacionada con la vacuna la interpretación citó megalovirus y este embar positivo pero como infección pasada y un ELISA negativo esto hecho en el laboratorio que se envió la sangre al laboratorio Ayaca de Bahía Blanca que como valor de referencia menor de 9 es negativo de 9 a 11 es indeterminado y más de 11 positivo el 23 de julio vuelve a elevar las enzimas hepáticas por lo cual se suspende el albendazol y el 5 de agosto todavía persiste con la elevación de las GPT disminuyendo un poco la gota ahí a la izquierda vemos una serología positiva de COVID en ese momento al paciente no le pedimos porque no había en ese momento tanta circulación viral en Bolsón pero ese COVID positivo fue el mío el 11 de julio por lo cual estuve en aislamiento y manejando la situación por teléfono y hablando ya con el resto del servicio de cirugía ante la eventualidad que hubiera que operarlo y yo no estaba presente seguimos perdón bueno al COVID se le sumó esto las nevadas ya en fines de junio tuvimos la primera nevada que se cortó la ruta 8 de julio otra nevada se volvió a cortar la ruta y la última fue ya para fin de julio 25 de julio que se volvió a cortar la ruta por nevada se nos sumaron dos situaciones como el COVID y las nevadas que nos dificultaba con respecto al traslado control día 6 de agosto paciente persistía casi sin pocos síntomas abdominales pero nos encontramos con que en la ecografía el quiste ubicado en el segmento 5 4 5 había desprendido las membranas el quiste el quiste ubicado en el segmento 6 había desprendido las membranas y había reducido un poco su tamaño y el quiste ubicado en el segmento 7 persistía exactamente igual y en un por un instante se generó la duda es decir este paciente con poco tratamiento con albendazol había respondido muy bien pero había elevado las enzimas hepáticas estando en el servicio de radiología me comunico telefónicamente con la doctora Laura Coriolani que era la médica pediatra del Bolsón que lo estaba siguiendo al paciente y me refiere que si efectivamente tenía varias consultas por dolor abdominal reiteradas entonces decidimos seguir con el plan inicial que era el tratamiento quirúrgico y le planteamos fecha quirúrgica para el 12 de agosto el día 11 de agosto repetimos las enzimas hepáticas que ya estaban cerca de la normalidad y el día 12 de agosto y la cirugía intentamos por la paroscopía ver las características de los quistes eso lo que se ve acá es la vesícula biliar este es el primer quiste que emergía en el segmento 4-5 sobre el lecho vesicular tenía esta superficie emergente está sobre la vesícula y acá sobre el lomo muy poca superficie y el quiste del segmento 7 prácticamente oculto bajo una lengüeta de parénquima hepático y con adherencias al diafragma y ahí ya decidimos que era demasiado riesgoso intentar nos preocupaba el vuelco del contenido diatídico hacia la cavidad no buscamos más y decidimos hacer una laparotomía y continuar por cirugía abierta acá ya avanzada la cirugía esta imagen muestra ya tratado el quiste del segmento 7 disculpen el temblor pero esto es una cirugía abierta filmada por la cámara de la parascopía que es difícil mantenerla en el aire entonces es el tratamiento parcial este es el tratamiento del quiste del segmento 4-5 despechamiento baseado de su contenido ahí vamos a ver la vesícula biliar grande la vesícula codada no hicimos nada sobre la vesícula y ahí sí vamos a mostrar y ubicar el quiste la porción emergente del quiste que estaba en el segmento 6 y por último para mostrarle si quieren lo vamos avanzando así como estamos con los tiempos lo que hicimos sobre lo mismo repetimos la misma técnica sobre todo los quistes protección con gasas con embebida en suero fisiológico para evitar la mayor contaminación de líquido hidratídico a la cavidad peritoneal punción aspiración no usamos trocar de fino quieto nos pareció son muy grandes nos pareció que no teníamos más riesgo con este paciente así que decidimos hacer punción la aspiración del contenido la apertura del quiste lamentablemente a pesar de la punción la tensión que tiene el quiste y el contenido a veces mucho más de lo que uno cree por eso hay que estar muy atento con la aspiración intentar sacar las membranas una maniobra que me gusta hacer mucho es lo que llamo la maniobra del destornillador rotar la pinza para desprender la membrana de probables adherencias a la pared interna a la pared digamos externa del quiste y evitar la ruptura en el momento de extraerla ahí sale completa la membrana del quiste hidratídico lavado con suero fisiológico no usamos ningún tipo de sustancias colicidas solamente lavado y aspirado secado volvemos a lavar fisiológico recambiamos las gasas todas las veces que sean necesarias para evitar contaminación es lo que se hace habitualmente aprovechamos que teníamos la cámara y miramos a ver si había restos en estos casos eran hielinos no había vesícula hija pero también importante ver si hay alguna fuga de líquido biliar que nos pueda hacer sospechar la comunicación muchas veces estos quistes como ustedes tienen también mucha experiencia cuando son hielinos y después empieza a fugar porque la misma presión que tiene el quiste cierra la brecha que pudo haber hecho en algún canalículo biliar el secado y cuando extraemos la gasa fijarnos si este mancha con algún algún resto sobre todo de bilioso como para sospechar la comunicación ninguno de los tres quistes constatamos comunicación con la vía biliar ni salida de líquido biliar y resecamos siempre siendo conservador lo que podemos de la pared del quiste habitualmente somos conservadores salvo quistes muy superficiales chicos en bordes libres hepáticos hacemos quistectomía total sino no en este caso la hemostasia se pudo hacer bien solamente con electrovisturí si hay a veces si es necesario la hemostasia se completa acá estamos completando la hemostasia se completa con un surjet de algún material transorbible eso fue la cirugía la evolución fue buena del paciente se quedó unos días en Bariloche para poder extraerles uno de los drenajes quedó con tres drenajes uno en cada cavidad quística para evitar la formación de cavidad residual se le retiró el primer drenaje a los 10 días y se fue a Bolsón y esto es para mostrar cómo en esta época de COVID también a veces con la distancia la utilización de la tecnología la primera foto de la izquierda es porque en un momento uno de los drenajes que le quedaba se le cortó el punto y se le movilizó un poco entonces la mamá me mandó la foto y fue referido a la guardia y al servicio de guardia y la pediatra del hospital de Bolsón la constatación del medicamento que estaba tomando y posterior a la última extracción de los drenajes para sacarle los drenajes al paciente lo citamos que aprovechábamos para controlarlo en el hospital de Bariloche le repetíamos la ecografía y le retirábamos los drenajes después de la última extracción la madre me manda la foto había hecho una pequeña colección en el sitio del drenaje donde por supuesto fue a la guardia y se drenó y esta foto la de la derecha me la mandó ayer la abuela de la mamá después que le hicieron una ecografía de control antes de ver a la pediatra 15 minutos antes de ver a la pediatra me manda por whatsapp la foto donde queda una cavidad residual de unos 2 centímetros posteriormente a esto ve a la pediatra la pediatra se comunica conmigo Laura y me manda el informe pero bueno esto es un poco para mostrar cómo la tecnología nos ayuda y corresponde un poco a la pregunta con respecto a cómo se hacemos el seguimiento no quiero terminar esto sin destacar la importancia del equipo de trabajo esto sería imposible realizarlo y menos en esta época tan difícil sobre todo el servicio de pediatría del hospital a cargo de la doctora Nabel Rodríguez y María Magdalena Módica que fue la que estuvo más en seguimiento con el paciente laboratorio diagnóstico por imágenes quirófana anestesia el servicio de ambulancia por el hecho de que había que trasladar el paciente el personal bueno el de quirófano el equipo quirúrgico que estuvo acompañándome fue el doctor Mariano Sobrino Noyana Echepare Borda Carla Mieres y la gente de Uriza Bariloche a cargo de Ordo Herrero los residentes y el doctor médico veterinario Guillermo Mujica que fue con el que yo me comuniqué para denunciar el caso y se empiece a hacer las investigaciones y del lado del hospital del Bolsón los servicios de pediatría la doctora Lorena Rendine y Laura Coriolani que son los que han visto al paciente desde que llegó y lo han derivado y los que lo continúan siguiendo por supuesto siguiendo y manteniendo comunicación permanente el agente de laboratorio el servicio diagnóstico por imagen personal de ambulancia por el otro lado del paciente los agentes sanitarios y el grupo de Uriza de Bolsón con los médicos veterinarios Gabriel Talmón y Luis Sepúlveda a la que se suma la doctora Ana Luz Cabrera que es la médica que hace los controles ecográficos de los casos de diatidosis en esto yo no sé si se logró conectar Gabriel o Luis que fueron los que hicieron la investigación en terreno que también se planteó alguna dificultad porque nos llamó mucho la atención un chico de tan poca edad con quistes tan grandes así que lo que todavía le falta completar porque parte de la investigación fue hecha del proceso de investigación epidemiológica en época de Nevada le faltaría rescatar un poco de materia fecal de perros para ver pero sí constataron que en la casa de una de las abuelas que está en un barrio alejado un barrio periurbano habitualmente carnean animales que traen del campo de un campo de la provincia de Chubut cercano al área del Bolsón y además falta la investigación en otro campo que está en el manso medio alejado más de la ciudad del Bolsón donde habitualmente van y visitan esto para mostrarle brevemente el paciente se opera un día miércoles el día sábado por supuesto lo vemos todos los días pero el sábado a las 8 de la mañana lo paso a ver y estaba muy preocupado porque estaba muy quieto en la cama se quería mover muy poco no quería comer mucho entonces hablo con la gente del servicio de pediatría y con la gente de anestesia por si hacía falta reforzar la analgesia en ese momento y la verdad que sin que me diara ninguna otra cosa a las 11 de la mañana Jimena una de las residentes de cirugía del servicio me manda este video donde él anda paseando ahí con sus bolsas y un autito que le habían regalado para que se entretenga un poco y esta foto de la derecha me la mandó ayer la doctora Coriolani que fue en el control que le hizo más que nada por control porque sigue en tratamiento con hidatidosis con albendazol la idea era que continuara con el albendazol en forma intermitente no en forma continua y controlándolo con el laboratorio porque había hecho la elevación de las enzimas hepáticas pero no queremos dejarlo sin protección para tratar de evitar que haga alguna siembra peritoneal muchas gracias bueno excelente Juan muy buena presentación yo no conocía el caso más que el pequeño resumen la verdad que las vicisitudes y bueno me mostraste un caso de los típicos donde los pacientes no son no pertenecen a una ciudad importante o una gran ciudad en este contexto difícil de COVID y sumado a las cuestiones del clima que dificultan el acceso en este caso a una gran ciudad como la ciudad de Bariloche dejá de compartir Juan Carlos así para qué trato espera bueno ahí está perfecto gracias le damos paso a los comentadores si bien sé que la mayoría no tiene experiencia en su higía pediátrica lo que sí te quería preguntar Juan Carlos que esto no te lo había preguntado y no lo conocía participó porque Bariloche tiene cirujanos pediátricos Bariloche hace un par de años que tiene cirujanos pediátricos participó alguien del servicio de cirujano infantil durante 32 años lo hicimos nosotros en realidad la tidosis tenemos más experiencia nosotros que ellos y la idea ellos han operado algunos casos pero no tantos en su etapa de formación como residente y la idea de ir incorporándolas y que participen si a ella la invitamos y participó Noyana es una de las médicas cirujanas infantiles que están en este momento en el hospital de Bariloche Bien porque los cirujanos pediátricos tienen una visión completamente distinta lo digo por experiencia porque en el hospital también tenemos cirujanos pediátricos de lo que es el tratamiento quirúrgico de muchas patologías que uno como cirujano general de adultos lo trataría de una manera y los cirujanos pediátricos son ultraconservadores tratan o por lo menos de lo que conozco hoy en día tratan de hacer mucho por la paroscopía obviamente este no era el caso pero me pareció muy bien que hayan empezado por la paroscopía y lo otro es en este caso ser conservador para ser lo menos agresivo darle el tratamiento adecuado y dejarle la mayor cantidad de paréntesis más sano y obviamente con el menor riesgo posible de lesiones encima tenía tres lesiones un caso muy interesante muy complejo y como decías vos muy raro en un chico de esta edad y si uno se guía o se deja llevar por las guías en las cuales nosotros también participamos en la redacción uno dice bueno si un quiste de 4 o 5 centímetros la tendría que tratar con albendazol pero no es lo mismo un quiste de 4 o 5 centímetros de un adulto o una persona de 30 o 40 años o un joven que tiene un niño de 2 años donde la proporción y el volumen de estos quistes no se condice digamos con el volumen hepático que tendría un adulto ¿no es cierto? entonces me parece que estos eran yo no conocía el caso profundamente y me parece que son hechos para resaltar así que le doy todavía tenemos 5 minutos para hacer algunos comentarios más doctor Manterola gracias yo creo que ya de alguna manera Leonardo ha dejado algunas cosas muy en clara la proporción diámetro masa hepática en un niño es muy diferente al de un adulto obviamente por lo tanto estos quistes que parecen pequeños en realidad en el paciente en cuestión no lo son yo tengo muy poca experiencia en hidatidosis en pediatría salvo algunos casos de operados de urgencia por ende no es mucho los comentarios que puedo hacer al respecto solo felicitar al colega por la presentación muy didáctica muy clara y estoy de la perspectiva de mi escasa experiencia absolutamente de acuerdo en la forma en que se llevaron a cabo los pasos y el tratamiento sobre todo en una etapa tan compleja como la que se mostró en medio de la pandemia las nevadas y la dificultad de los traslados me parece que se pudo llegar a puerto en forma muy adecuada y con resultados muy satisfactorios gracias muchas gracias Carlos desde Uruguay no sé si quieren hacer algún aporte felicitar felicitar al doctor por el manejo y como interesante el caso nosotros somos acá cirujanos generales en nuestra ciudad tenemos solo un cirujano pediátrico y tenemos si bien pocos casos pero tenemos algunos que operamos ya hace unos años bastante similar al descrito por el doctor que también le hicimos un abordaje laparoscópico era un niño de nueve años con algún detalle técnico por ejemplo es que la punción directa del quiste porque no tenía calcificaciones y eso fue bastante sencillo lo hicimos con el trocar de cinco milímetros luego de haber bloqueado ya directamente desde ahí aspiramos teníamos igual una aspiradora al acecho la resección luego con elementos tenemos ya hace unos cuantos años en Liga Sur de la lenticia digamos no peligrosa fue un manejo bastante similar después tratamiento médico con buena evolución hemos operado algún quiste hidráctico también obviamente y alín de pulmones de niños de once años luego en otros también de unos siete ocho años pero ya hace un tiempo esto también habla un poco de la realidad epidemiológica de nuestro país en la cual se ve cada vez menos quiste hidráctico o sea la hidratidosis hepática en niños por todo el control primario que durante tantos años hizo la la comisión de eso no sé si que nosotros no lo hacemos porque además son referidos al hospital Pereira Rosel dado el bajo volumen y porque legalmente no lo podemos hacer nosotros como cirujanos generales en el Uruguay los niños menores de doce años son referidos a este centro que está especializado y el mismo está Rosa por ahí que alguna vez encuentra algún niño pero la verdad es que el profesor de cirugía pediátrica en el último congreso que llevamos la experiencia habían operado en los últimos cinco años en el hospital uno o dos casos en los últimos dos casos en los últimos cinco años el único hospital de referencia pediátrica yo lo que quiero destacar acá son dos cosas primero felicitarlo a Carlos yo creo que realmente es una cosa muy buena pero me pareció Carlos que quizás porque quizás el equipo que este gente realmente lo veía muy bien por la paroscopía yo creo que estaba si tenías una buena cobertura como dijo Carlos algún algún aspirador al acecho y en otras condiciones que no te apretara tanto porque nosotros los cirujanos llega un momento que las decisiones las tomamos hoy nomás con Carlos operando tomamos decisiones muy acertadas y no quiero llamar conservador a este tratamiento yo creo que tendríamos que volver nosotros nos tenemos que ir igual que ustedes y creo que dentro de un mes tenemos que ver qué pasó y tenemos que agregar cosas porque esto que estamos haciendo hoy creo que es de las cosas de más valor que he vivido para compartir experiencias en los últimos tiempos espectacular lo felicito nuevamente no me queda más que felicitarlo a Uchumi y a Edi por la iniciativa porque es algo muy lindo el compartir experiencias y que todos puedan tener otra cabeza como la cirugía paroscópica hablábamos con Carlos antes de después que hablamos de que nos faltó decir que la video la paroscopía o la paroscopía utilizada durante la intervención quirúrgica cielo abierto es espectacular porque nos permite ver esos pequeños detalles que son los nichos que pueden quedar las comunicaciones biliales tenemos una experiencia muy vasta en eso y creemos que como dijo Carlos el video usado para ver la cavidad y si hay bilirragia si existe algún nicho que pueda tener algún divertículo en los multiversiculares es de fundamental importancia eso por un lado y por otro lado lo que sí queda claro es que nosotros le llamamos la resección adventicial hasta zona de riesgo ¿por qué? porque la cirugía conservadora fue planteada en el pasado como cirugía porque no tenía el apoyo anestésico y de otras cosas como la hemoterapia etcétera que permitieran realizar una cirugía hepática de resección y creo que lo que estamos discutiendo acá no es eso acá lo que estamos discutiendo es que se puede hacer una resección adventicial hasta las zonas de riesgo y luego actuar sobre la vía biliar con procedimientos tan espectaculares como son la desconexión pistobiliar que permite evitar la bilirragia calibrar el canalículo hacer que el hígado siga siendo funcional evitar la infección posterior a la bilirragia en fin esas cosas que realmente nos interesa a todos los cirujanos humildemente desde el interior de los países donde estamos practicando la cirugía así que los felicito del corazón a todos los que participaron en este intercambio ¿verdad? Bueno muchísimas gracias Ciro y equipo allá en Uruguay nos quedan poquitos minutos quisiera invitar bueno ya contamos con un invitado de lujo Gustavo Stork nuevamente cirujano hepatobio pancrático si querés hacer algún comentario sobre este caso en particular porque bueno lo que es trasplante en el mundo de trasplante también has participado en cirugía hepática en niños ¿qué aporte? La verdad que lo felicito y me pongo a la par de los colegas que opinan en el sentido que en pediatría creo que la mayoría por suerte tenemos no sé si por suerte o no vos sabés más que yo de eso tenemos poca experiencia digo que quizás no porque es que no lo diagnosticamos a tiempo no hicimos lo adecuado en tiempo ¿no? pero pero sí en pediatría me ha tocado poca experiencia y si bien nosotros estamos trasladando la experiencia en cirugía hepática que cada vez es más la paroscópica también a la hidatidosis la aplicabilidad nuestra experiencia medida hasta el 18 en 2018 no llega a más del 38% porque no siempre nos es fácil manejar la profundidad los pedículos y demás por ahí quizás también lo hubiésemos operado abierto lo único que a nosotros nunca se salva la vesícula la vesícula no se salva nunca porque hacemos la prueba de la fuga de rutina además de usar la magnificación que por ahí el hecho del laparoscopio está genial nosotros usamos lupa porque lo hacemos habitualmente en la cirugía de hígado y páncreas así que me pareció fantástico la resolución y el tema de los cirujanos pediátricos cuando nos toca un paciente pediátrico coincidimos en lo que están comentando en nuestro caso sí tenemos varios en la ciudad y uno o dos de ellos con mucha experiencia pero claro acá que acá está lo lindo de la interdisciplina esto de que el paciente cuando es posible no sea tratado por quien le llegó sino organizar el equipo quirúrgico acorde a ese paciente en particular a mí me han tocado casos que me han derivado los cirujanos infantiles en los cuales por ser único por ser central o intrahepático lo he manejado en forma percutánea que también tenemos poca experiencia en percutáneo para ir para hidatidosis pero ese era un caso ideal digamos por el tipo de quiste la ubicación he hecho algunos laparoscópicos y me ha tocado hacer varios abiertos el último que me tocó hace un año o dos un nenito de nueve años 23 o 24 quistes tenía y bueno y ahí además de diagramarlo con el cirujano infantil lo hablé con otro cirujano de nuestro país que tiene mucha experiencia en hidatidosis porque yo quería ser lo más conservador y lo menos invasivo por la laparoscopía pero me mostró cómo tenía que ser invasivo por vía abierta para hacerlo más resolutivo o sea que la verdad que está bueno esto de charlar porque por más que uno tenga una experiencia en una cosa y el otro en otra juntarnos digo en general sacamos la mejor resolución lo mismo que manejar con los infectólogos con el médico que va a hacer el seguimiento la pandemia nos ha abierto una ventana que por lo menos yo reconozco que no la tenía esto de que hoy hago seguimiento por teleconferencia de muchos pacientes y en el futuro lo voy a seguir haciendo porque si tengo que hacer venir 200 kilómetros a una persona para mirarle un hepatograma y una ecografía y no le voy a poder hacer nada desde el examen físico más que el afecto de encontrarnos lo podemos manejar o sea que yo creo que hay varias cosas que vamos aprendiendo de esto como dijo el colega de interrelacionarnos con otros países de interrelacionarnos con otras provincias otras experiencias la verdad que está muy bueno es una felicitación para la resolución y una felicitación para ustedes que organizaron este evento bueno muchísimas gracias Gustavo deja un saludo Saúl que ha tenido se le ha cortado internet y no se ha podido volver a conectar desde Perú así que deja saludos para todos Edi nos queda como empezamos tarde te voy a robar 10 minutos para tratar de contestar algunas preguntas que leo ¿Me permitís antes Kichi? Disculpame brevemente se me cortó el internet y me conecté pero escuché gran parte de los comentarios yo le agradezco y coincido con todos realmente como dijo Kichi al principio no queremos operar hidatidosis y si la tenemos que operar tratamos de hacer lo mínimo en el paciente no fue una decisión fácil la decisión la tomamos entre los tres cirujanos que estábamos ahí dos cirujanos generales la cirujana pediatra la verdad que a mí en este caso me preocupaba mucho el vuelco del líquido hidatídico en la cavidad peritoneal cuando bien mostró la gente de Uruguay Ciro esa paciente con siembra peritoneal cuando uno ve muchos pacientes con siembra miliar hidatídica y empieza a tenerle miedo a eso y este paciente sumado al hecho de que hace cierto grado de efectos indeseables con el albendazol porque eleva las enzimas hepáticas de hecho está tomando el albendazol descansando siete a diez días y vuelve a tomar considero que lo tiene que seguir tomando pero me parece excelente todos los comentarios y esto nos sirve a todos para seguir aprendiendo en esto nunca uno termina de aprender muchas gracias bueno hay algunas consultas que tal vez espero poder responder Daniel La Rosa de Uruguay nos consulta sobre la utilización del Prasicuantel dice que les está dando muy buenos resultados de la Argentina y de Río Negro lo que te podemos decir que la experiencia es muy poca digamos se reconoce el efecto adyuvante del Prasicuantel sobre todo digamos para poder romper la estructura del quiste y que el albendazol pueda penetrar mejor el Prasicuantel en sí solo no no es muy efectivo pero sí en forma asociada con el albendazol pero bueno te repito la experiencia nuestra es muy escasa porque realmente con el albendazol nos ha ido y nos está yendo muy bien no sé si alguien más de de los participantes no importa si es de de los invitados y de los los expositores tienen tienen la experiencia en el uso del Prasicuantel nosotros hemos venido doctor en situaciones particulares como por ejemplo en los quistes hidratídicos de de columna esos que nunca uno puede suspender el tratamiento porque hay una recaída y en algunas situaciones hace muchos años en quistes inoperables pero con mucha dificultad porque tuvimos la posibilidad de tener comprimidos con creo que ya ni me acuerdo 600 miligramos pero eso no eso no no nos duró demasiado tiempo y después había que recurrir a muchísimas pastillas de 100 miligramos o a otras presentaciones que eran de uso veterinario que era imposible así que en el caso nuestro nosotros en Neuquén al menos hemos tenido experiencias muy puntuales con el Prasicuantel pero asociado o al albendazol en estos en estas localizaciones muy digamos como la de sistema nervioso y de columna o en casos en que nos faltó el albendazol o de intolerancia en 12 14% hemos tenido patotoxicidad y entonces allí para asociarlo con el mebendazol pero es una pequeña experiencia que digamos que podemos compartir y en el caso nuestro por una pregunta que vi nosotros en general en adultos yo no tengo experiencia en pediatría hay otro grupo que tiene experiencia en pediatría hasta 4 a 5 veces el aumento de transaminazas eso también es algo que nos sirve para tuberculosis etcétera para otros otras situaciones con medicación potencialmente patotóxica o a veces en micología ¿no? por algunos de los azólicos exacto Kichi Sí Daniel No a ver cortita la cosa sí lo que decía la colega es cierto funciona muy bien a veces cuando tenemos el problema básico con el albendazol en el sentido de reacciones de triplicación o cuatriplicación de las enzimas hepáticas o a veces con leucopenia que muchas veces nosotros bajamos la dosis de la albendazol a la mitad y anexamos Prasicuantel y hemos tenido algunos pacientes con Prasicuantel solo fundamentalmente traumatológicos que se hicieron en el prequirúrgico y lo que nos decían los cirujanos los traumatólogos que las vesículas se desprendían con mucha mayor facilidad y ayudaban en el acto quirúrgico pero el asunto es no dejar a este tipo de pacientes sin medicación y ya de paso un poco reivindicar un poquito el tratamiento prequirúrgico cuando se puede hacer dado que la experiencia nuestra acá está demostrando de que digamos a los 7 días tenemos un 50% de protocolistas muertos a los 14 más o menos vamos por los 60 70 y tenemos muy buena efectividad con un mes de tratamiento o sea 30 días de tratamiento si lo podemos hacer y eso va en la oportunidad quirúrgica como ayuda digamos el tratamiento y después bueno la consideración del post quirúrgico bueno esto que decía cirosi ya creo que tres series podía llegar a ser poco en algunas oportunidades capaz que hay que hacer muchas más pero nada más que eso gracias bueno gustavo la palabra gustavo y ya estamos hablando me parece una pregunta a ver si me pueden ayudar yo adhiero a daniel que lo más que se pueda en el preoperatorio es fundamental la bibliografía que todos leen es que a tres meses la viabilidad es casi cero después cada uno hará su experiencia pero yo adhiero a lo que dice daniel no menos de 30 siempre que se pueda si podés hacer 45-60 y el paciente te da tiempo la pregunta que quiero hacer a ver si alguien me puede desasnar porque no tengo experiencia es si tienen estudiado en su experiencia tratamiento médico exclusivo a ese grupo selecto de pacientes que está para indicación de exclusivamente tratamiento médico qué tasa de resultado de curación hablemos tiene si gustavo nosotros tenemos publicado después te paso el paper tenemos como nosotros hacemos mucho cribado mucho screening ecográfico y en chicos los quistes que encontramos la mayoría son chicos quistes tipo 1 y a eso los tratamos con albendazol nosotros a esos pacientes bien seleccionados hemos tenido una tasa de efectividad por encima del 90% mucho más de lo que se publican en muchas papers pero yo creo que está relacionado con la buena selección de los casos el tipo de quiste y nosotros el año pasado modificamos nuestra guía nosotros hacíamos si con un ciclo de 4 meses de albendazol no resultaba le daba un segundo si con un segundo no resultaba le volvíamos a dar otro y así a veces los pacientes quedaban 2 o 3 años cronificados y a partir del año del año pasado lo que hicimos modificamos esto con el segundo ciclo de albendazol si no responde dentro del año decidimos alguna conducta más agresiva en especial bueno nosotros la mayoría los operamos tenemos poca experiencia en tratamiento percutáneo pero la idea es no cronificar porque imaginate nosotros vamos a buscar pacientes son personas que hasta ese momento no tenían ni idea que tenían una enfermedad un quiste entonces decirle a un paciente y en especial a un niño y la ansiedad que crea en toda la familia decir bueno vamos a intentar con albendazol y estar así un año dos años tres años cronificamos a un paciente que incluso puede dejar el tratamiento no hacer un buen seguimiento de tratamiento porque se siente bien no tiene síntomas y muchas veces esos pacientes a lo mejor se mudan de lugar crecen y después se pierde el seguimiento y terminan operados de urgencia o se cayeron del caballo los patearon en la escuela un pelotazo y terminan operados de urgencia entonces decidimos tomamos la decisión en el comité médico del programa de decir bueno dos ciclos de albendazol en el lapso de un año si no hay respuesta los operamos pero no más 90% de casos tenemos éxito en especial en chicos muchas gracias Leo pasame por favor esa data nos interesa mucho lo que perdón lo que te dice Kichi es así lo cierto es que nos queda tratamos todos los pacientes la mayoría son chicos y la mayoría con esa buena respuesta son los chicos chicos conquistes chicos entonces pero queda un grupo que son ya chicos más grandes adolescentes o adultos menores digamos que eso sí si no tienen respuesta tratamos de resolverlo en un año o dos años tiene que tener la patología resuelta perdón Juan Kiste Chico está claramente publicado en la guía de ustedes que yo la sigo casi a rajatabla es mi manual menos de 5 centímetros y asintomáticos también todos los que entran al vendazol al tratamiento médico son asintomáticos son todos asintomáticos entonces eso que yo por ahí di en mis charlas que un quiste pequeño de menos de 5 central asintomático solo control ni siquiera el vendazol cambiamos la guía nosotros hace la primer guía decíamos que el quiste hialino menor de 3 centímetros era control pero como bien dice Kiste cuando nosotros salimos de la zona a hacer ecografías transformamos a una persona en un enfermo crónico entonces le diagnosticamos la enfermedad y lo tenemos años siguiéndolo por un quiste de 3, 4 centímetros que a lo mejor nunca crece y tiene su quiste y también nos hemos encontrado con situaciones por ejemplo donde para ingresar a la policía en la provincia de Santa Fe le piden estudio y se le diagnostican hidratidosis no lo dejan entrar y también me ha pasado con algunos docentes se lo considera como una enfermedad infectocontagiosa no sé por qué no lo dejan entrar entonces cambiamos la guía más allá de acortar el periodo de tratamiento definitivo del paciente porque el vendazol es una alternativa de tratamiento más de acortarlo tratamos a todos los quistes si es un quiste hidratídico de 2, 3 centímetros lo tratamos y porque aparte si demostramos que tiene buen resultado y solucionamos el problema la mayoría en más del 90% de los casos y queda libre de enfermedad hasta qué tamaño decimos chico y nosotros nos hemos extendido hasta 7 centímetros y a veces un poco más pero también uno tiene que evaluar hablando de quiste hidratídico en qué hígado porque no es lo mismo en un chico de 2 años que un chico de 10 años y la posibilidad de seguimiento si el paciente es un paciente del interior de la provincia y se va al campo y está alejado y no podemos controlarlo y ese paciente por más que la característica del quiste nos diga que puede ser para tratamiento médico hacemos otro tratamiento porque ese paciente no lo podemos controlar bien muchísimas gracias a los dos no de nada gracias gracias Gustavo bueno Eddy yo la verdad que como veterinario que soy cuando empecé a trabajar en esto los congresos eran 100% cirugía los veterinarios apenas mojábamos un poquito había algunos cirujanos viejos no hay ninguno acá había una mesa de tránsito de pato toráxico una de pulmonar otra de hígado otra de otras localizaciones era terrible la verdad que hacía bastante que no estaba en una charla médico quirúrgica me encantó me encantó esta cosa de los dos tiempos desde el chico que presentó Salviti hasta las personas mayores realmente el mundo de la hidatidosis ha quedado absolutamente visto y los cambios que ha habido en relación al tipo de paciente al tratamiento y a las perspectivas para la enfermedad y como todos además y ahí vuelvo a lo que dijo Tato al comienzo había varios veterinarios en esta charla y varios de quienes hablaron hablaron de la situación de control de la epidemiología en su país en su provincia esta cosa que hoy día nos une a todos que es una salud y en la cual todos los grupos profesionales hay varios bioquímicos también aquí todos los grupos profesionales trabajan articuladamente y eso es lo que permite tener resultados así que yo les agradezco a todos la verdad a Chile a Perú y al resto de la gente de Argentina y muchos amigos y obviamente a la gente con el trabajo todos los días bueno muchísimas gracias dejando nosotros afuera no hay problema muchas gracias a nuestros hermanos uruguayos a nuestros hermanos chilenos bueno Saúl ya no se pudo volver a reconectar desde Perú muchas gracias a todos los que se han conectado a los que han participado y hechos los aportes y muchas gracias bueno nuevamente a la Universidad Nacional de La Pampa y a la Universidad Nacional de Río Negro por permitir utilizar la plataforma que puede ampliar la cantidad de convocados y participantes así que bueno que tengan muy buenas tardes noches a todos y bueno no sé si bueno después ahí Juan Carlos dejó en el chat su mail salviti con dos t jc arroba yajud punto com punto ar y quien quiera hacer una consulta bueno ya dejó su mail y lo penalizaremos a través de él cualquier otra duda o consulta que haya quedado si quieren artículos o la guía actualizada con mucho gusto se las compartimos una sola cosita aviso que la charla va a quedar grabada está grabada y ya les informaremos esto habitualmente lo ponemos en una plataforma de salud ambiental de Bariloche y alguna más y el link lo van a recibir todo lo que se lo podamos hacer llegar porque queda en drive así que esto va a estar disponible bueno muchísimas gracias que tengan buenas noches chau a todos un gusto a todos chau chau un gusto hasta luego gracias a todos chau gracias Che ah una foto activen sus cámaras a ver igual saqué varias tengo ah bueno si si quédate tranquilo activen si quieren la de cierre dale le sacamos a todos ahora guille hola Ivana que gusto verte listo guille ok nos vemos abrazo